Llego a la disco con mis amigas y con trago humano Ya empezamos a bailar Mientras yo bailo feliz allí estabas tú Mirándome así A la mesa me llega un trago Era para mí de parte de ti No lo podemos evitar, vamos ya a bailar Chilling up, boo, what do you have to do? I wanna buy you one, I wanna buy you two Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Llego a la disco con mis amigas y con trago en mano Mientras yo bailo feliz allí estabas tú Mirándome así A la mesa me llega un trago Era para mí de parte de ti 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 Era para mí de parte de ti